Tú sabes que a propósito de esta marcha, esta idea de este peregrino, el doctor José Rafael Vargas, senador por la provincia de Espaillat, se manifestó al respecto y llamó a los dominicanos a comprender la dimensión del problema que tenemos en la actualidad. Es importante que usted escuche la opinión del senador José Rafael Vargas. Acabo de ver por las redes una publicación que viene de Puerto Plata, una marcha masiva de miles de personas, siguiendo a un personaje, un supuesto enviado de Dios, quien había preanunciado la existencia de la pandemia que estamos viviendo en el día de hoy. Y allí se aparecieron miles de personas por el malecón de Puerto Plata. Y yo digo, ¿pero de qué se trata? ¿Cómo es posible que aquí no entendamos la dimensión del problema que estamos viviendo, la cantidad de muertos y de contagiados, de enfermos que estamos viviendo? ¿Cómo la gente aquí no hace el menor esfuerzo para tener una mascarilla, para tener un guante? Y alguien dice, es que no hay suficiente. Usted hasta con un pañuelo puede hacer una mascarilla. Es decir, no podemos creernos que la responsabilidad de enfrentar el virus es del gobierno. Bueno, esta es una responsabilidad de cada uno de los ciudadanos de la República Dominicana, de todos y de todas sus instituciones. Escuchamos al doctor José Rafael Vargas hablando en torno al tema. Las autoridades de Puerto Plata, esta provincia norte del país, han sido muy irresponsables. Les vi al alcalde de allí, el síndico, que dijo que él lo que mandó fue un sonido, que él no autorizó esta peregrinación. Pero ahí está. Ojalá no haya mayores consecuencias.